Hola que tal yo soy Donia Cervantes Hola yo soy Gaby Chimal Hola chicos yo soy Garibe Hola yo soy Diego Chalona Hola yo soy Fionite Por fin vamos a llegar Que nervias Que? Hola 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 Que 39 dice Que me borren los recuerdos de mi ex Estaba estúpida Hoy vengo así divina Dije como yo si puedo usar crop tops y las otras no Me están así atacando y atacando Pero yo miren así disfrutando de la belleza De lo que ellas no pueden Porque yo soy hija de Afrodita La verdad y todo aunque les duela Super nerviosa porque todas vienen bien perras O sea llegaron bien inventadas Bien criticonadas Se me fueron así a la yugular Aunque yo sé que fue un poco por envidia Me siento como súper observado porque las otras perras andan así de criticonas de todo Así que nada más andan así viendo a ver si no traes el agujero en el calcetín Me vine ya a la ciudad a la gran ciudad con cajita de huevo y pues la verdad estoy muy contento porque sé que voy a quedar perrísima Nos vamos a rodar Estamos en el salón de Alberto Peña Mi nombre es Mateo Trujillo y soy colaborador en este salón Nos especializamos en cabello, en luces, corte, tinte, manicure, pelicure, pestañas de mir, micro bleeding Somos especialistas en barbería y en el cuidado del mundo Nosotros nos encargamos de resaltar la belleza de las personas Sí me voy a hacer una suñita, la pestaña postiza así de Maribel Guardia, no sé, Lorena Herrera, algo así muy sencillo Pues hoy espero así hacerme algo diferente de entrar, no vamos a echarle fleco El día de hoy me voy a hacer el cabello Yo lo que me quiero hacer hoy es mi corte de cabello, ya saben que siempre estoy como medio radical Hoy me voy a hacer unas suñas, pero no sé si con piquito o sin piquito Los chicos llegaron con una super vibra, un poco glamurosos, mucho, muy glamurosos diría yo y super alivianos Yo quiero una extensión de pelo como Demi Moore Las hechas Yo quiero que le corten el cabello También Pero si ya tengan el pelo podrido va No sé, ¿qué nos recomiendas tú? Así, a ojo de buen cubero, ¿qué nos recomiendas? Botox Que te vayan a... Que se salgan... Pues un corte Aunque no sé que ya lo necesitas Y pues nada más ¿Qué corte de la herida? Nos vamos a encargar de resaltar la belleza de cada uno de ellos Y acentuar cada uno de sus matices o lo que los etiqueta cada uno de ellos Pues bien, llegaron super fielosas Nadarillo y La Chimala Y la verdad es que nosotras venimos de buen pedo Es que siempre tienen el vida de nosotras Somos más jóvenes Porque aparte... Porque aparte ellas son toscas wey Así... Son como... Como Lucía Méndez y... Y dulce Y dulce Y dulce A ver qué le haríamos a la chanona La verdad es que no estamos... Le cambiaron el robo De la chanona O sea, entiendo que volverán a hacer no se vale en este concurso Buscamos patrocinios de cirotano plástico Pero es que la matabella se está encerrada Es la única que le pudiera haber hecho algo Es la única que le pudiera haber hecho algo Desde que llegué te dije Chimal me dice Te operaste el labio Y yo de que hablas Yo te dije Es que tú no lo tienes así Y luego la Clemente se pasó de pendejas Una dice Venganse casar Pero no mames, tampoco te vienes como te paraste Que no mames la otra Pues mire La verdad, sí Vengo en cara lavada Porque no tengo agua en mi casa Y aparte la otra juraban que la iban a bañar aquí La iban a cambiar Solo nos van a cortar el cabello No seas payase hija Damián viene con un crop top Que cortó así de horrible Parece que lo cortó en la mañana Me gusta mucho Chimal Si es Chimal, los confundo mucho Muchísimo Pero sé que una es operada, muy operada Y la otra es como muy underground Ella es como Abelardo aparte Veme, veme, veme Este rostro me dice la rostro Me dice la rostro Me dice la rostro Me dice la rostro Y sigue deliosa Luego no te aguantas perra Ya saben que yo soy bien pesada Y ella es bien chillona Sí soy Sí soy Voy a decir Damián se inyectó los labios Damián se inyectó los labios Damián se inyectó los labios Parecen mames Siento que deberíamos de ser amigas todas Y no de estarnos criticando Porque pues sí Todas somos así honestas Transparentes Y la que se ha hecho cosas en la cara Que lo acepte Que lo diga O sea yo me operé de la nariz Y que la Cervantes diga todo lo que se ha hecho La verdad Se inyectó el colágeno A mí no me hace tonta O sea yo que se le retocas estéticos No me va a hacer tonta Oye no estúpida No me los inyecto Así los tengo de bolitos ¿Verdad que se inyectó el labios? Sí a huevos Yo se lo dije hace un rato Así se rey Ya quiere que un chacán se la tatue así Exacto Se tatue sus labios así Sí Estoy muy ansioso Me van a hacer un cambio completo de luz Un nuevo inicio en esta gran ciudad ¿Qué me van a hacer sobre mí? Un helicóptero Un helicóptero Es un helicóptero Que contiene la queratina Para hacer que no tome el labios cañón Ya dura de cuatro a seis semanas Est Mensa Tengo un tema con Darío porque últimamente nos hemos estado viendo a solas y es como de... me pone muy nervioso, no sé si es mi imaginación, pero siento como que hay algo raro entre ellos, pero vean como se ve y vean como me toca, o sea porque es muy obvio. ¿No me dejaron las garras así divinas? ¿En serio? Sí, esto va a ser un diseño que sorpresa, lo van a ver al final. Tengo hasta voz de drag. No me estén provocando, por favor, ya les advertí a las otras. Sigue, insiste, insiste molestado. Ay, es igual la lagartija, pásenme la lagartija. Pásenmela, la desgreño ahorita y con ojos cerrados. Ni esta cara, ni este cabello, ni las pestañas chinas estúpida, ni las pelucas buenas que tengo. Mi Darío ya tiene hambre. Me vio solo porque sí pretendo cambiarme como en un tipo de estilo que ya había traído hace muchas empresas. No sé cómo me voy a sentir con esa transformation. Esta tontita ya despierta, despierta amiga, despierta. Estaba soñando con tu ex novio Darío. Amiga, entérale las tijeras. Eso no se vale. Sí, eso no se vale. Qué feo de modos. Chandon y Chimal, una se está haciendo el pelo, le está quedando súper bonito. Le quitaron como 20 mil años de encima, ya no va a necesitar tanto botox. Vemos acá así a la señorita, miran qué bonita. Y la otra se está pintando las uñas bien espaciales, bien alienígenas. Y la señora está aquí. Ella jura que tiene el abdomen plano. Ella jura que... Ay, no lo sumas. Ay, ay, ay. Saca bien la panza. Saca bien la panza. Saca bien la panza. Oigan, yo no sé qué está pasando, pero me dejaron al último. ¿Por qué? No sé. Wow, pues estoy encantado. La verdad es que me gustó muchísimo. La raya esta pues ya la tenía, pero pues ya me sugirió que igual me la extendiera hasta la ceja. Entonces, yo creo que estoy muy feliz. Muchísimas gracias, Alberto. De verdad, así no sé qué tanto se están haciendo, demasiada producción. Yo, la verdad, no necesito tanta producción como ustedes podrán ver yo un poquito y ya. Hechizo bastante bien las otras, pues sí, necesitan como unas tres horitas así de trabajito, ¿verdad? Soy Frida, soy Frida Kahlo, ya me parezco a los polibotes, allá está la otra. Lo que pasa, lo que pasa es que la serie es muy larga, Silasia. Y ahora que ya te las levantan, Silasia. Paira, juego con su inyección de labios. A ver. Ven, Esmeralda. Oh, Esmeralda. Ay, que son muy bonitas. A ver si te quedaste pendeja, te lo dije, te lo dije. Pues ya, aquí estoy en Frida. Tú no te ves bonita, la verdad. Sácate culera. Ay, me feo. Maldita, sí las quiero, yo también quiero una. Me miro y la mordé. Estamos aquí del otro lado del estudio con mi queridísima Kari, que ya me están haciendo las uñas. Kari, ¿me puedes prestar un tapito a Darío, por favor? Porque si no, se le va a oscurecer. Maldita, vente de aquí. Te voy a cortar la cara, perra. Ay, MP3, afiéndeme. Les encanta verte el mundo arder. Qué bonita te ves. Yo no soy preciosa. Ay, como que se me ha latido algo en el... Ya. Veanme, obsérvenme. Me siento bella, fabulosa, radiante, hermosa, preciosa. Terminé con las uñas pintadas, fabulosas, amarillas con el negro para contrastar con esta bonita pared. Luego la chanona le hicieron las uñas, pero después dijo, ay, no, pues que la pestaña. Y ahorita ahí está la pendeja. Lleva horas en la pestaña. Alberto, oye, ¿y si la dejamos ciega esta pendeja? ¿Qué dices, Damián? Sí, ya. Que se acabe. A ti no es nadie. Ni será nada. Ay, eso ya lo sabíamos, pero sí, ciega la queremos. Suelta, suelta, ciega. Bueno, pues ya quede hermosa, veanme. Vean mis uñas, por favor, vean esto. Así de más boni. Creo que ya saben que me veo fabulosa. Vean estas pestañas, por favor. Y estas uñas, o sea, me dejaron divina. Excepto porque Darío me agarró el pelo y güey, me despeinó. A Darío es una llevada y le da tantita confianza y ya se pasa de límites, ¿sabes? O sea, la agarró así a mi amiga y la despeinó bien feo, o sea, la dejó así toda culera, o sea, más culera. No, no lo tengo yo. ¡Guérame! Espérate, espérate. Ya lo tienes sin poder, hija, ya uno más, una menos. ¡No! 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 ¡No puedes abrir los ojos ahorita que regrese! ¡Vename! ¡No! ¡Un pechón! ¡Un pechón! ¡No! ¡Tras! Yo la tuve que arreglar así, o sea, porque yo dije, no mames, no la voy a dejar así, que se vea tan culera, ¿no? Pero mi amiga Chimala así lo volvió a peinar. ¿Pero si no la tienes ya tan podrido, eh, amiga? ¡Pete la verga! Sí se tiende la mayoneta que te pones. A ti huele feo, pero... ¡No! 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 La otra con la chamarra en la chamarra. ¡No! ¡No! Todo el día de que la despeina, la con la chamarra en la culera. Pero luego la Darío se fue a revolcar con su chamarra, yo la vi huele, o sea, estaba tomando fotos así en el piso, así bien inventada, este, revolcándose la otra así como abuso con sal, este, en el piso, y nada más viene así, le dejó la chamarra, así de, ¡ay amiga, la agarre prestada! Y así de... Para la hora de que te ha ido completo, amiga. Exacto. No me lo hice a armar aquí con los de las amigas. Sí. Acá. ¡Saps! Ya vas a empezar como siempre. Se han agarrado las de las amigas para quitarme de aquí. Ahora peiname, estúpida. Porque a mí no me lo voy a ganar. Sí, te voy a peinar. ¡Ay no! Y yo, güey, las estuvo revolcando con ella, y la chanona por estar así con su pestaña así. A ti quieres ser como yo. ¡Ah! Te presto mi anillo. Te presto la joyería. A ver, pues, préstame. Te presto la joyería, amiga. Pues sí. Maldita, o sea, ¿por qué tengo que agarrar mi ropa? ¿Por qué tengo que agarrar algunas cosas? ¡Pero ya! Ya cállense, ya. Me pienso que hago una foto para mi Instagram. Con toda la ropa de todas. ¿Pero por qué? De cada de vez bonita, de cada de vez así bonita. ¿Por qué no? Te presto mi crof, maná. Así. Sígueme. Sígueme. Tú sabes que crof no lo aguanto. Ese era mi look. O sea, ella me lo robó y ya lo subió a Instagram. Maldita. Mi rebanada de pizza. Mi orilla de pizza todavía no me la meto. La cual era ahí toda llena de coro. Ajá. Y de pelotas. Pero que no la desinfectó y se anduvo así. Yo la vi revolcándose. ¿Qué haces en el piso? Ajá, se estaban soplando cuerpos en el piso así. En el puente. Ni la desinfectó la otra ni nada. Es una culera. Es una llevada. Igualada. Clemens. Qué bonito pelo. Ay, ¿te ha visto? Sí. Miren mis pestañas. Tu cabello está bien bonito. ¿Te gusta? A mí también me gustó mi chocolate. A ver, vale. Muchas gracias. Acá entre nos, yo digo que la clemente así como que cree que va a haber leitianismo dentro del travestismo, maná. No, Darío. Pero como la Darío quedó más masculina ahora con las hijas así de pedo pica pierda. Yo digo que ajá. Que la otra se va a enamorar más así. Qué horror, güey. Pero pues son hinchadas las dos, güey. O sea, serían como barbies de plástico. Como de... Hicieron que sacara lo de Lex. Y me puse a llorar con las cosas estas en las pestañas. O sea, casi se me caen. Vela. Por eso ella no opina. Está echando una por eso. No puedo opinar a Francia. ¿Qué quieres que opine, amiga? Al menos a mí no me dejan. ¿Qué? Dice que al menos a mí no me dejan. Y yo se le olvido de cuando le lloró al hombre ocho años. Ay, a la chanona siempre la molestan con su ex, pero pues... A lo mejor sí está enamorada todavía del Arevalo porque cada video la saca y la saca y la saca. Yo la dije a ella. Claro que no, güey. Claro que no, güey. Yo la dije a ella. No, es cierto. Tú dijiste que te había pegado. Ella te había pegado en la boca en un ángel. Ajá. Y que le rogabas. Ajá. Es que te la agarrabas de pie así, de pierna. Sobre todo. Así es cierto. No te vayas, Arevalo. Sí es cierto. Sí eres muy así, muy rogona. A ver, ¿por qué nunca has iniciado una relación a nivel público con alguien más? No, ¿por qué no? ¿Qué les interesa? ¿Ya ves? Yo al menos, yo al menos, pues sí de verdad lo que traigo. Yo ni siquiera tengo que bufarte de nada. Yo ya solo lo tengo ya. Así. Pues no se ve. Pues no se ve. Ay, pues si hasta tu ex marida ya habló con mi ex marida. Yo hasta me lo quería bajar otra vez. ¿Quién? ¿Quién? Me está inventando. Entró lo de la pestaña al ojo y ya está así. Ya se drogó. Ay, la que no puede superar al ex marido. Ahora es la que sí viene. No está en los primeros. 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 Como le encanta el plaz, 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 plaz. Estás dando al apuntado. Ajá. Pero mira, pero mira, yo puedo iniciar relaciones sin problemas. Ay, sin problemas. Más que como tú lloras. Sin problemas. Tú, tú eres la que estás llorando a nuevo ahí. Ahora. No me tengo. La verdad, ahí quedó. La que no puede con él. Ya me está quitando. La que no puede con él. Ahorita vas a ver. ¿Lo voy a ir o no? Directo que me acabe y ahorita vas a ver cómo. Llevan la vida. O sea, una vida sencilla es hacerse el corte porque de verdad. O sea, es sencillo, ¿no? O sea, no necesitas mucho. No, güey. Las otras vinieron casi que por cirugía. Creían que venían así como a extreme makeover y no. El que más ha aprovechado el tiempo creo que es Dambian porque tinte. Eh, pestaña. No sé si le vayan a hacer las uñas, pero ahí vemos. Vamos viendo. Regresé al rubio. Yo creí que no iba a regresar al rubio idealmente. Gracias. Gracias. Estás bien. La de las pestañas más lindas. ¿Verdad que sí? Mira, preciosa de rubia, querida. Ya regresas de rubia, güey. Ahora sí nadie me va a soportar. No, nadie. Ni yo. Bueno, ya no te soportaba, querida. Yo tampoco te soportaba, querida. Yo tampoco. De seguro va a ir a hablar mal de mí con Clemente, la verdad. Sí. Oigan, siento que a Dambian le dieron como un trato súper bebé. Ah, ¿sí? Sí, corte de cabello. Pestañas. Pestañas. O sea, no se valió todo. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Vean esto. Y creo que esto es como yo muchas veces soy. Y no como con mi cabello, como conservador. Y ahorita me siento así con todo el poder de venir a bufar a estas gatas igualadas. Y neta estoy bien emocionado. No te ríes. ¿Estoy nervioso? Sí. Este, bueno, les voy a contar cómo estuvo todo los testimonios. Pero el otro ya jura que su comadre la daría. Y ahora ya van a hacer tortillas, hacer más. No, ubíquense. Ubíquenla, ubíquenla. Güey, está súper cañón como Clemente cree que puede llevar conmigo. Yo creo que en el tercer capítulo va a haber desgreñé. Yo no sé si voy a ser yo la protagonista de la pelea. Pero ya estamos así, hermanas. Nada más nos vemos como peces betas y nos damos con todo. Entonces, Karen está, yo no sé. Oigan, pues muchas gracias por habernos invitado. Gracias por venir. Estos gustazos. Estas soñadas. Estas bonitas transformaciones. Quedamos espectaculares. Muchísimas veces chicos. Muchas gracias. Gracias por hacer esto en realidad. Porque sin ustedes no saldríamos así. Y que son los looks que ahora vamos a traer. Pues exacto. Sí, ya vamos a venir así al retoque, ¿verdad? Porque no. Oigan, Alberto, ¿qué vamos a regalar? Con los chicos, ya salgamos un poco más. ¿No? Pues a giveaway. Ya, sí, un giveaway sasasas. Así que denle mucho like a este video para que compartanlo a todo el mundo. Nosotras fuimos Inventadas. En el próximo capítulo. Ya empiezan las notificaciones. Ustedes pongan en sus comentarios a quién descalifican. Ahí en ese punto lo van a sacar a loco. ¡Ay, yo no me hice nada! Como están todas juntadas. ¿Por eso? ¿Por eso? Ya, ya, ya. Desde allá ya van a sacar ya. Ya, misma vez ya. ¡Gracias!